Hola de nuevo mis glamurosas y hermosas, bienvenidas a otro videito más aquí a nuestro canal Makeup and Glamour Les doy la bienvenida a un nuevo videito Y si te interesa como estilizar tu pelo aunque esté mojado en solo 10 minutitos Como me quedo a mis chicas, super fácil y recién salidita del baño de mi regadera Eso que me eché para verme un poquito más glamurosa No te vayas y quédate a ver la reseña de esta belleza tan práctica Que es el cepillo de Revlon Y quédate para que veas que tal funciona, como utilizarlo y donde puedes conseguirlo Así que no te vayas, quédate a ver el videito El día de hoy chicas vamos a estar haciendo una reseña del cepillo de Revlon Yo encargué este cepillo en Walmart Aquí abajito les voy a dejar el link A mi sinceramente me ha encantado muchísimo Porque me ahorra muchísimo tiempo para estilizar mi cabello Y más que nada ahorita que tengo a mi bebé chiquito Pues no tengo casi tiempo para andar estilizándome el cabello y todo eso Y como pueden ver mi cabello no es lacio, lacio es como chinito así, medio chinito Este es mi cabello natural chicas Es medio chinito, es finito y el cepillo me encanta como lo estiliza y el volumen que le da Y pues que queda mi pelo pues bastante bien estilizadito y bien bonito Y pues voy a empezar chicas con la reseña de este producto Yo empiezo colocándome este protector de calor de 3M que por cierto ya está todo desgastadito Ya casi se acaba Yo ya tengo aproximadamente como 10 años usando este protector de calor y me encanta chicas Lo coloco primero en las puntas y lo expando Y de ahí me voy hacia la raíz Y de igual manera Mento mis dedos para hacer que el producto se fusione en todo mi cabello Y pues yo chicas este Masajeo mi cabello para que el producto se fusione bastante bien Me voy a hacer un poquito más hacia atrás para poder tener espacio Me voy a darle una pequeña desenreda a mi cabello Les recomiendo que lo hagan con su cabello húmedo chicas Porque si el cabello está muy seco, completamente seco Pues la verdad que del cabello bastante grifito Y no te da un muy buen resultado El estilizado con el cepillo O peino y no se como lo llamen Yo siempre lo trato de hacer con el cabello húmedo Dejo que se quite el exceso de agua De cuando se lo voy a bañar Y pues ya despacito unos minutitos después Ya lo empiezo a estilizar Por partes Para que me dé un mejor resultado también Eso ayuda bastante Y pues vamos a comenzar Yo lo hago en el volumen máximo Porque pues mi cabello está mojado prácticamente Y trato de meterlo de esta forma así Como haciendo onda Para que mi cabello quede bien peinado Con un estilizado como tipo onditas Y que si lo que se va a pasar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Y ya saben dónde encontrarlo. Aquí les voy a dejar en la cajita de información, la información para que lo encuentren. Y en verdad, chicas, es súper, súper práctico. Y me encantó. Porque si te estiliza bastante bien el cabello, vean. Queda súper suavecito, si ustedes lo pudieran sentir. Queda súper suavecito. Y con un brillo, que vean. La cámara se alcanza a apreciar. Con mucho, mucho brillo. A pesar de que le apliqué a Xilka, pues ya estaba el cabello brillosito. Así que, chicas, me encantan estos cepillos. Se los mega recomiendo. Y pues bien, chicas, a mí me pareció un utensilio para estilizar el cabello súper práctico. Porque, pues, te lo deja como si fueras al salón de belleza, vean. Súper bien estilizado, con un volumen súper bonito. Y, pues, como les digo, saliendo de la regadera, solo secas tu pelo con la toalla. Quitas el exceso de agua. Agregas tu protector de calor preferido. A mí me encanta este de 13M. Como les digo, ya llevo como 10 años usándolo. Y, pues, empiezas a estilizarlo. Yo les recomiendo que lo hagan con el pelo así, chicas. Recién salidas de la regadera, pues, húmedo se puede decir. No estilando agua, pero sí húmedo. Porque te ayuda a dar un mejor resultado, como más sedocito, cero frizz. Como pueden ver, vean, las puntas están cerradas. No hay nada de frizz. En cambio, lo he estilizado seco. Y, la verdad, no me ha gustado. Cuando lo estilicé seco, me quedó el pelo súper frizzado. Las puntas súper abiertas. Y súper horrendo. Así que mi mejor recomendación es que lo hagas con el pelo húmedo. Y, pues, aplicas tu protector de calor favorito. Y, pues, al finalizar, aplicas tu serum. Silca, aceitito, como tú lo conozcas, también de tu preferencia. Yo uso este de Generic, que encuentras en Sally. Súper bueno. También me encanta porque no es nada pesado. Y, pues, vean, chicas. Esto es el resultado de ese peine tan maravilloso. En verdad que, para mí, es un peine mágico. Porque en solo 10 minutos estilizo mi cabello. Y no ando ya con preocupaciones de que tengo que peinarlo, que tengo que plancharlo, que tengo que secarlo, que esto y aquello. Y ya rápidamente solo lo estilizo y ya. Ya no ando con preocupaciones. Ni tampoco ando tardándome media hora. Porque sé duro con secadura, 15 minutos. O después otros 20, 30 minutos con la plancha. No, solo 10 minutos. Y mi pelo queda súper bien. Para cualquier evento. Porque, creanme, este pelo es para tanto salir de diario como para alguna fiestita o algo. Ya con tu maquillaje, pues, te hace el gatazo. Mi glamurosa, hermosa. Y, pues, fue todo por el día de hoy, chicas. Espero les haya gustado esta reseña. Y si te gustó todo el contenido de este canal, por favor, no olvides suscribirte aquí abajito en las letras rojas. Donde dice suscribirse. Y, pues, también no olvides compartir con la comadre, la tía, la hermana, la cuñada, con quien tú crees que le pueda interesar el chismorre que armamos aquí cada semana. Pues, bienvenidas sean. Aquí las esperamos. Y, pues, para compartir todas juntas, ayudarnos y salir súper glamurosas todas, chicas. Así que, lo que nos puedan compartir, ya compartimos en Instagram, es MakeupAndiesGlamour. Etiquétame con confianza y para estar todas checando qué tipsitos, qué ideas, nos podemos compartir unos con otros para ayudarnos y vernos mejor. Y la página de Facebook es MakeupAndiesGlamour. Al igual que nuestro grupo de Facebook para todas las chicas que quieran ahí integrarse y, pues, poder hablar más abiertamente porque, pues, somos puras chicas. Y no se olviden de participar para el sorteo del mes de noviembre, que lo estaremos efectuando para el 15 de diciembre. Al igual que el de este mes, lo estaremos haciendo ya para este 15 de noviembre. Así que, no olviden de participar para ganarse ese kitsito de maquillaje y, pues, tengan un poquito más de maquillaje en su casa. O, si tú eres principiante, pues, con este kitsito te podrás ayudar para empezar a recrear los maquillajes que estemos aquí compartiéndoles. Y, pues, mucha suerte a todas las chicas. Espero que participen y, pues, suerte a todas las chicas para que salga esa ganadora, chicas. Y, pues, nada más que decir, chicas, más que agradecerles de todo corazón todo su apoyo, el estar aquí conmigo cada videíto, el apoyarme. En verdad que se los agradezco de todo corazón. Eso es muchísimo para mí. Me ayudan bastante y mil gracias. Espero y les sigan gustando todos los ideitas que les estoy compartiendo. Y, pues, ya saben, chicas, cualquier duda, con gusto yo les ayudo. Solo, pues, mándenme un mensajito o en un comentario aquí abajo en YouTube. Bien sea, en Facebook, en Instagram, donde a ustedes se les haga más fácil interactuar conmigo. Ahí estoy, chicas. Bienvenidas a las que gustan, estar ahí conmigo y compartir con nosotras. Y, pues, sin más que decir, chicas, besos, bendiciones y nos vemos el próximo videíto. Bye. Hasta la próxima, mis enamorosas hermosas. ¡Suscríbete!